... ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Punto de Encuentro, fieles con nuestra cita, con la actualidad de lo que sucede en Soria, en la provincia de la comunidad, en el mundo y allá donde sea necesario. En la segunda parte de nuestro programa vamos a entrevistar a la jefa provincial de tráfico porque nos preocupan y mucho los últimos datos de siniestralidad en la carretera, vamos a arrojar un poco más de luz acerca de las causas, acerca del estado de las carreteras, por qué estamos últimamente más despistados al volante, si están teniendo el efecto deseado las últimas medidas, también sancionadoras y qué se puede hacer para atenuar, para frenar ese crecimiento de la siniestralidad, que por otra parte se esperaba después de la pandemia, después de que hayamos recuperado la movilidad, pero ciertamente no se excusa, hay muchas cosas que nos distraen al volante, tal vez hemos salido más despistados de la pandemia, tal vez más acelerados y hay un dispositivo que se llama móvil con el que nos distraemos con frecuencia. Después vamos a escuchar en la segunda parte de nuestro programa a Francisca Delgado, también les recuerdo que mañana viajaremos hasta Almazán porque arrancamos a lo largo del fin de semana una programación especial con motivo del 60 aniversario de la Feria de Maquinaria Agrícola de Almazán, 60 años, ahí es nada, así que punto de encuentro, mañana a partir de las 11 de la noche desde Almazán con los principales protagonistas y después les iremos desgranando la programación de los próximos días. Y nos vamos a detener, en primer lugar, en una cita que tiene lugar en la jornada de mañana, el Día de las Mujeres Matemáticas, y nos vamos a desplazar por obra y magia de la tecnología hasta la capital de España para citarnos, para encontrarnos con una persona que ustedes conocen muy bien, tal vez no tanto esta faceta, pero a ella la conocen muy bien, como es Marimar Angulo, a la que pasamos a saludar, ¿qué tal Marimar Angulo? Muy buenas noches, matemática, y lo voy a decir, Marimar, coordinadora del doble grado en matemática, computacional e ingeniería de software en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital de Madrid. Matemática, Marimar Angulo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Bueno, felicidades por adelantado porque mañana yo creo que es un día importante para los matemáticos, para las matemáticas, sobre todo para las mujeres matemáticas. Yéndonos al origen, Marimar, no sabes que me encanta tenerte aquí en esta noche, lo que puede ser un poco el regreso, además, por otros motivos ajenos a la política. ¿A qué se le ve este Día de las Mujeres Matemáticas? ¿Dónde encuentra su origen? Bueno, antes de nada decirte que a mí también me encanta estar con vosotros, con el equipo de Soria, del canal, y también con las personas de Soria que nos puedan estar viendo. Y, bueno, celebramos efectivamente el Día de las Mujeres Matemáticas con un motivo que, bueno, se debe a una gran matemática, una mujer iraní que triunfó en el mundo de las matemáticas, que era Marian Mizacrani, que murió hace cuatro años, muy joven, pero que nos dejó grandes conocimientos en superficies de Riemann, que obtuvo la medalla Fields, que es como el Nobel de las Matemáticas, en el año 2014, y que fue una gran profesora. Además de una gran matemática, una gran profesora, y que ayudó a divulgar y a contagiar también la ilusión y la pasión por las matemáticas en Stanford, en Princeton, pero en definitiva en todo el mundo. Yo me encantaba una frase que leí de ella, decía, hay que dedicar un poco de esfuerzo y un poco de energía para encontrar la belleza en las matemáticas. Y eso es lo que tratamos de hacer con muchas personas, que en un principio pueden decir, pueden estar escuchándonos y decir, yo no las puedo ver, yo no puedo con las matemáticas. Y sin embargo, todo el mundo con un poco de tiempo y un poco de ilusión puede encontrar pasión e ilusión por las matemáticas. Después hablaremos del campo de aplicación de las matemáticas, de esas acciones que se están llevando a cabo para que las matemáticas hayan casi acabado siendo una moda. ¿Y dónde está presente las matemáticas? Que yo creo que en casi todas las facetas de nuestra vida. Pero antes, por llevarlo al terreno de la celebración de las mujeres matemáticas, ¿la brecha de género en el campo de las matemáticas en las carreras de ciencias sigue siendo elevada? ¿Todavía cuesta ver en estas aulas alumnas, a estudiantes de matemáticas? Sí, la brecha de género en las carreras científicas en general sigue existiendo. Incluso en algunos momentos de los últimos años, en algunas carreras en concreto, ha estado aumentando. Especialmente en algunas ingenierías, en particular en el software. Sigue existiendo algunos estereotipos contra los que tenemos que pelear. Esa creencia extendida de que las matemáticas solo sirven para estar cerrado en un laboratorio o para determinadas profesiones muy concretas, como puede ser la enseñanza, que es algo que tenemos que desterrar. Ahora mismo, una persona que estudia matemáticas, como tú muy bien decías, tiene un futuro lleno de oportunidades. Pero puede tener la libertad de trabajar en cualquier campo, tecnológico, médico o biomédico, de cualquier área de ocio, que puede ser el deporte. No hay equipo multidisciplinar ni hay sector que no esté contratando ahora mismo matemáticos en el deporte, en la comunicación, en los temas de salud, en la economía y en los aspectos demoscópicos y demográficos. En los estudios, en los análisis, hemos tenido matemáticos en el volcán de La Palma y en cualquier aspecto climatológico. En definitiva, todo lo que suponga querer predecir, querer analizar y querer ver cómo va a ser el futuro y eso está en todos los sectores, pues requiere un análisis matemático y de ahí viene un poco la versatilidad con la que cuenta. Entonces, ese estereotipo de que sirven para poco o de que los conceptos son abstractos y no sirven para mucho, hay que desterrarlo. Y también un segundo estereotipo de que las chicas tienen menos facilidad para manipular dispositivos o para trabajar con tecnología. Es algo completamente equivocado. Bueno, vosotros tenéis en el equipo personas que trabajan con cámaras y con equipos de comunicación. Pues de la misma manera, ver a nuestras chicas programar y ver a nuestras chicas manejar el software como lo hacen es un gusto. Nosotros nos hemos empeñado y hay un compromiso muy fuerte de UTAD como universidad en incrementar el número de chicas. Y el tema de los dobles grados, el haber empezado con un doble grado de matemática computacional y ingeniería software que empezó, yo empecé con ello en UTAD hace exactamente tres años y más recientemente el primero que se imparte en España de física computacional con ingeniería de software han sido una clave de éxito a la hora de incorporar mujeres. Mira, cuando yo empecé a trabajar en UTAD, en la universidad, en mi segunda etapa, claro, en esta etapa, hace tres años había clases donde no había una sola chica. Había 20, 25 alumnos, que es la media de nuestras clases, pero no había ni una sola chica en algunos grupos. Y ahora, en el doble grado de matemáticas, tenemos de 24, yo creo que tenemos ocho chicas, que es prácticamente la tercera parte. Y en el ámbito del profesorado decimos, por utilizar algún dato, mujeres matriculadas en los grados del 40%, la proporción baja al 30% cuando hablamos del doble grado. Hablamos de la empleabilidad tan importante en este y en todos los tiempos. La tasa de paro de los que estudiaron acabaron en 2019, solo del 3,7%. En el ámbito del profesorado estamos viendo imágenes de Marimar Angulo impartiendo clase en UTAD, en la universidad. ¿Hay muchas mujeres profesoras? Pues profesoras sí que somos unas cuantas. UTAD es un equipo de matemáticos, físicos, ingenieros, muchos ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicación. Bueno, pues hay chicas ingenieras, hay chicas físicas, hay chicas matemáticas. Yo creo que también necesita eso la universidad, tener referentes, dicen siempre, tener referentes. Los referentes es importante contar con matemáticas como Marian, a la que hemos nombrado, pero también es importante ver mujeres del día a día. Además, en UTAD hay muchos profesores que están en la empresa, que vienen de la empresa a dar clase. Somos una universidad que tenemos una presencia permanente de la empresa en los programas y también, por supuesto, en la adaptación y en el hecho de estar en la vanguardia a nivel digital y a nivel de tecnología y a nivel de formación, pero también a nivel de personas que se incorporan desde los centros de investigación o las empresas y vienen a dar clase. Y es muy importante para nuestros alumnos y también es muy importante para los que se puedan incorporar en un futuro contar con profesoras que estamos dando clase de todas las áreas, no solo de matemáticas o de física, sino también de computación gráfica. Tenemos a Laura, que es una experta y que está participando en proyectos de investigación sumamente innovadores de realidad virtual y que ahora mismo está hablando del metaverso, que es lo último que hay en tecnología. Tenemos profesoras de inteligencia artificial, tenemos a Mariluz, que daba una charla recientemente y da clase también en grado de visualización. Mariluz, pongo, esto es un referente en visualización de datos. Entonces, hay profesoras que además, como digo, son importantes referentes para nuestras alumnas y también para nuestros alumnos. Es importante y has deslizado algunos de los campos de aplicación ya donde está presente la matemática, que es un alto porcentaje de nuestro día a día, pero echando la vista atrás, en mi caso práctico, gente de mi generación no sabíamos para qué servían las matemáticas o poca gente sabíamos para qué servían tratar de aprobar un 5, pasar de curso y adelante. Si no se te daban, no se te daban. Muchas veces no veíamos ese campo de aplicación, esa utilidad. Cuando no ves una utilidad es difícil que algo te enganche, que te guste y puedas seguir prosperando. Además, si eres un poco zoquete en ese campo, pues ya apaga y vámonos. Te las quieres quitar cuanto antes del medio. Es importante destacar eso, que están en muchos ámbitos, ámbitos, como has dicho, en el metaverso, que es la última herramienta que se lanzan desde las redes sociales, digamos en la aplicación del coche, la que nos conduce a un pueblo, a otro, en QR. Están las matemáticas presentes en muchos sitios. Bueno, yo diría que están en todos los sitios, Iván, en todos los sitios, porque donde no hay matemáticas. Ahora mismo, decimos, todos los sectores reclaman matemáticos. Efectivamente, se habla de la necesidad de más de un millón de matemáticos programadores y físicos. Son necesarios. ¿Por qué? El mercado de trabajo ha cambiado con la digitalización completamente. Entonces, cuando decimos en Europa se van a crear 97 millones de puestos de trabajo hasta 2025, entre 2025 y 2030, 12 millones más de los que van a desaparecer. Pero eso supone que tenemos que estar preparados. Entonces, la adaptación y la formación de personas capaces de ocupar esos nuevos puestos y esos nuevos empleos es una reforma estructural absolutamente necesaria como país, como territorios y como sociedad. Porque tenemos que preparar, conseguir tener la empleabilidad en términos de personas, del tiempo que sea mínimo, el tiempo que tardan en encontrar empleo. Nuestros graduados es mínimo, no llega a tres meses de media, pero es paro cero realmente. Pero también en el número, la competitividad como país y como sociedad, se nos mide también por el número de personas formadas que tengamos y por la excelencia de esas personas formadas que tengamos. Entonces, claro, efectivamente, decir que tú decías a las personas que de algún modo dejaron las matemáticas porque no veían utilidad. Yo hablaba al principio de eso, efectivamente. Pero es que hoy todavía hay encuestas que dicen que hay alumnos que no hacen una carrera técnica o científica porque no saben para qué sirven. Bueno, la digitalización se ha acelerado con motivo de la pandemia. ¿Por qué? Pues precisamente porque hemos visto también la gran utilidad que tiene en materias como la sanidad, como la salud, a todos los niveles. Es decir, las predicciones a la hora de todas las estimaciones y todo el conocimiento que teníamos del número de enfermos o del número de fallecidos o todos los datos que podíamos tener en tiempo real y no solo ya por ciudades, sino incluso por calles. Eso son datos estadísticos. Pero es que toda la informática médica, la detección por imágenes, está cambiando continuamente. Mira, cuando me veíais dando clase ahí, yo estaba dando clase de algo que dicen la diagonalización de endomorfismos, las aplicaciones lineales, las matrices. Las matrices las habéis estudiado todos, ¿no? Las ha estudiado incluso las personas que han ido desde el principio por letras. Y dices, detrás de conceptos que pueden parecer tan antipáticos o que pueden parecer tan lejanos, Iván, está todo el mundo de reconocimiento facial, de identificación de imágenes. Es que esos valores propios, esos elementos principales de las matrices pueden ser las componentes principales de una imagen, de una fotografía o de un personaje. En el caso de nuestros compañeros, que también en UTAD se estudia cine de animación, el diseño de personajes se utiliza en las matemáticas. En el diseño de videojuegos, que también hay grados en UTAD, se utilizan las matemáticas. En la realidad virtual, vuelvo al campo de la salud, yo lo explicaba cuando estábamos explicando ese tema y se lo decía también a mis alumnos, es que todo esto que pueden parecer elementos abstractos y que algunas personas piensan que son antipáticos, hay verdaderas soluciones, no solo a problemas tecnológicos, sino a problemas de la vida real y tan real que tenemos. Por lo tanto, eso es lo que nos tiene que gustar y eso es lo que yo creo que contagia ilusión. El conocimiento de la utilidad que de verdad te aportan como persona y de la utilidad que también aportan como sociedad y de la grandeza que tienen a la hora de ofrecer soluciones a todos los retos que nos podemos plantear ahora mismo en cualquier sitio. No me van a caer antipáticos que yo en toda mi vida estudiantil he suspendido un examen he suspendido un examen y fue un menos uno en matemáticas, no sé cómo, tendría alguna falta de ortografía en mitad del examen encima, porque un menos uno en matemáticas, el único examen que he suspendido. Campos de aplicación además que tienen que ver con otras ramas, con las artes, con la cultura, donde pensamos que no están las matemáticas. Por ejemplo, en fotografía, distancia focal, profundidad de campo, en poesía, en decasílabos, ya están entrando los números, versos alejandrinos, sonetos, ahí están las matemáticas de alguna manera, porque se cuenta el número de versos, se cuenta el número de rimas, de simas, etcétera, etcétera, está presente en todos los lados. ¿Por qué históricamente ese enfrentamiento, letras, ciencias, cuando pueden convivir perfectamente? Ahora no lo hay. Nosotros somos un equipo multidisciplinar, mayoritariamente, te decía, matemáticos, físicos, pero hay personas que han estudiado psicología, hay personas que se han incorporado a través de la inteligencia artificial, a través de la realidad virtual, a través de campos que ahora mismo son lo último, y en los que UTAD ha sido pionero desde hace años, en los que empezó a trabajar en los últimos, en 10 años, porque UTAD es una universidad muy joven, llevan 10 años, pero estamos en el 10 de excelencia académica y nuestros alumnos son la mejor prueba que están consiguiendo. Te decía antes de empezar el programa, Alexis ha conseguido una beca, Severo Ochoa, es el único alumno de toda España de una universidad privada que ha entrado en el programa del IZMAD, del CSIC, en investigación. Entonces, todas esas tecnologías y todos esos programas nos han permitido también hacer cosas que anteriormente no podíamos. El hecho de que contemos con una tecnología avanzada, el hecho de que contemos con una ingeniería que permite y con unos avances tecnológicos que permiten manejar volúmenes de grandes datos, nos permiten trabajar y sintetizar y poder obtener conclusiones y obtener predicciones, cosa que no podíamos hacer trabajando a mano. Eso también es una realidad. El tiempo nos ha cambiado eso y nos ha permitido también hacer que las matemáticas lleguen a sectores donde antes no podían llegar, que tú nombrabas perfectamente. Por ejemplo, el tema de la realidad virtual, hay una experiencia que yo me encontré nada más entrar en UTAD, era un trabajo de fin de máster de una alumna que enseñaban a hacer cirugía a través de realidad virtual. Claro, el tema de la simulación y el tema de todo lo que permite en muchísimos campos y en muchísimos sectores es absolutamente vital porque evita riesgos, porque evita costes, por muchas razones. El tema del data, yo vine a UTAD a hacer un máster de data, yo vine como alumna en un principio, luego ya me ficharon y me quedé y aquí estoy encantada de poder además enseñar, además de aprender, pero yo vine a aprender porque somos una universidad referente en data science y en inteligencia artificial. Entonces, en todos los campos procuramos además informar a los alumnos y de paso vemos nosotros experiencias de personas que trabajan en los campos más variados. Por ejemplo, el año pasado nos visitaba un ingeniero, ¿qué hace un ingeniero software trabajando en un equipo de Fórmula 1? Hace muy poco tenemos un área que es ciberseguridad, una de nuestras especialidades es ciberseguridad. Estaba una persona, era un teniente general de la OTAN, explicando y contando a nuestros alumnos y hablando con nuestros alumnos de temas muy concretos de la aplicación de la ciberseguridad en los problemas de ahora mismo, en concreto en la guerra de Ucrania. ¿Qué hace un matemático o qué hace un matemático? Sí, han contratado un matemático explicando las técnicas, las estrategias de juego en el Liverpool o en el Manchester United, en equipos de fútbol punteros. Y Guardiola seguro que sabe de eso, Guardiola. Claro, todos los equipos ahora mismo integran matemáticos o integran físicos. ¿Por qué? Porque se aplica ciencia de datos al hecho de ganar o de predecir un poco cómo va a jugar el equipo, cómo va a jugar el equipo contrario. Nuestro campo en el ámbito periodístico, Marimar, el periodismo de datos. Luego los datos se pueden interpretar y ya sabes cómo es esto, que luego cada uno los interpreta a su manera con el célebre, aquí todos ganan. Pero hay un periodismo de datos que está cogiendo auge últimamente para explicar la realidad a partir de estadísticas objetivas, para dejarnos de fake y esas cosillas que tanto perjudican al periodismo serio, naciendo, partiendo del periodismo de datos, se explica mejor que de otras muchas maneras es la realidad, ¿no? Efectivamente. La información tiene un aliado indiscutible en la estadística y en las matemáticas. Y para el bien. Yo hablo de la estadística para el bien, porque los números no mienten. Mienten las personas, pero los números no mienten jamás. Claro, claro. Sí que hay que procurar las mejores técnicas para que las predicciones sean buenas, ¿vale? Porque los números no mienten, pero sí que es verdad que un buen análisis de datos y una buena ciencia de datos te permite hacer buenas predicciones y también mejorar tu comunicación. Y en ese sentido también, por supuesto, en todas las empresas de comunicación se han incorporado de comunicación de todo tipo. Se han incorporado personas conocedoras del mundo del data science y del mundo también de la inteligencia artificial aplicada a la comunicación en técnicas de mejora de imagen, en técnicas de sonido y en técnicas puramente de tecnología, ¿no? Pero en el tema estadístico al que tú te referías y que yo conozco un poco mejor, la verdad es que está en todos los campos, en mejoras de producción, en mejoras de rentabilidad de cualquier empresa de cualquier tipo y, por supuesto, también en las de comunicación. Marimar, ¿estáis los matemáticos detrás de eso que se llama ahora la dictadura de los algoritmos? Es decir, yo paso por una calle y enseguida mi móvil me pregunta que qué me ha parecido esa calle, ese restaurante, ese establecimiento y esa relación de si nombro a un grupo de música, enseguida en el móvil Spotify me va a ofrecer una canción de ese grupo de música. ¿Estáis los matemáticos detrás de lo que debemos consumir? ¿De esa dictadura que se llama ahora de los algoritmos? No, los matemáticos estamos detrás de ofrecer oportunidades. De lo que somos responsables es de conseguir los avances necesarios para que tú tengas la oportunidad de manejar tus datos como tú quieras. Es decir, es al contrario. Las matemáticas no están detrás de ninguna dictadura. Al revés, te dan libertad. A las personas que estudian matemáticas les dan la libertad de trabajar donde quieren y en el sector que quieren. La experiencia que tenemos de que salgan nuestros alumnos y desde el primer momento elijan entre seis o siete empresas es fascinante y es una alegría tremenda que te lo van contando de día en día. Les vas viendo cómo evolucionan y cómo avanzan. Pero esa es la libertad que ofrecen nuestros alumnos. Pero como usuario de los algoritmos, Iván, nos dan libertad para poder manejar nuestros datos y para poder utilizarlos. Mira, en esto que hablabas de motores de recomendación, tuvimos una alumna que hace un par de años se especializó en eso, en motores de recomendación musical, precisamente. Ella decía, pero si a mí me gustaba la música, ¿qué hago yo estudiando ingeniería de software? Y estudió, orientó su carrera profesional en motores de recomendación musical. Ahora está especializando, se ganó varios premios y ahí está Lucía con la música. Eso nos facilita muchísimo la vida en muchísimos aspectos. Nosotros tenemos el móvil, nos permite encontrar aparcamiento, nos permite encontrar dónde vamos a ir a cenar, nos está facilitando la vida en muchos aspectos. No tenemos que ser esclavos, eso sí. Luego tenemos que mantener, es como todo, nuestra capacidad de decisión para aprovechar las oportunidades que nos ofrece para no estar en ningún momento sujeto a ninguna esclavitud ni a ninguna dictadura que pueda plantear. Marí Marangulo, preparando esta entrevista leía algún artículo y daba con un titular interesante que todos hemos pensado alguna vez. Matemáticos de frikis a imprescindibles. La primera parte, lo de frikis, supongo que está superado. Luego hay series de televisión que siempre nos muestran The Big Bang Theory, que al tiempo que popularizan las matemáticas y yo creo que contribuyen a divulgarlas, las ciencias y demás, nos presentan esos personajes extravagantes, frikis, como se suele decir. Todo eso está superado, ¿no? Supongo que como el que estudiaba mucho, el ratón de biblioteca y esos tópicos, ¿no? Sí, tendríais que ver a nuestros alumnos y yo creo que solo viéndoles descarta totalmente y anula totalmente esa opinión, ¿no? Frikis en el sentido de que les encanta lo que hacen, de que disfrutan con la carrera y yo digo que nos dan energía también. A mí me encanta decir cuando les veo, cuando les entrevisto, que van a venir, lo que me gusta que me digan. Al año siguiente siempre les pregunto, ¿esto es lo que esperabas de nosotros? ¿Lo que esperabas de Utades? ¿Lo que esperabas de la titulación, del doble grado? Y me dicen, es mucho mejor de lo que esperaba. Pero ellos tienen vida, o sea, no son personas que están para nada encerradas. De hecho, es curioso como ellos mismos contestan eso, les hacen también entrevistas y han hecho también, porque está muy de moda, como tú dices, la carrera de matemáticas y los medios, pues les prestan mucha atención porque son jóvenes que van a salir con una preparación tremenda en software y en matemáticas o en software y en física. Ahora mismo, el otro día había representantes en un debate que tuvimos en la propia UTAD, estaba la presidenta del Consejo Escolar y había también personas de diferentes empresas, grandes empresas, y les decían que hay una media de seis a siete empresas esperando para contratarlos. Entonces ellos están a la vez disfrutando con la carrera y viendo todo lo que van a poder hacer. Nosotros además tenemos un método muy práctico, entonces lejos de ser frikis que están ahí estudiando, en el sentido frikis, en el sentido que creo que me lo preguntas, que dicen, están ahí, como tú has dicho, como ratones de biblioteca viendo teoremas, intentando dar la solución a teoremas. También hay personas que se van a dedicar a la investigación y que les gustará el tema y que el otro día participaban en un curso que impartió nuestro director Javier de deep learning, de algo totalmente actual, de inteligencia artificial, y participaban juntamente con personas que están en el centro de la investigación ecológica en el Parque de Doñana. Y que estaban conectados desde Sevilla y fue un curso conjunto que se impartió en UTAD. Bueno, pues hay personas que les encantará la investigación, pero hay personas que van a trabajar en los ámbitos más diversos y por lo tanto aquí además se hacen proyectos multidisciplinares. Hay grados de diseño digital, hay grados de animación, de videojuegos, de otras áreas, cuyos alumnos participan conjuntamente con los de ingeniería, porque si algo pretendemos es que el día que van a trabajar, como nos dicen las empresas, sean uno más del equipo y estén acostumbrados a trabajar en cualquier sector con metodologías Agile, es decir, que ellos ya han hecho su ensayo general en la universidad. Por lo tanto, lejos de ser ratones de biblioteca, están acostumbrados a trabajar en el mundo empresarial, porque así les formamos, y están acostumbrados a trabajar en un ámbito que es el que se van a encontrar en una empresa el día que se incorporan y que por lo tanto no les supone ningún cambio de hecho. Llegan a las empresas de ciberseguridad o de data o de realidad virtual o de diseño de videojuegos, porque algunos trabajan en sectores de la animación, de películas de animación, y se encuentran como en casa porque están aplicando sus conocimientos de la misma manera que cuando han estado en la universidad trabajando en esos equipos multidisciplinares. Pues ya lo ven las matemáticas en todas las facetas de nuestra vida. Me quedo también con una frase que insta a luchar contra el numerismo que es el analfabetismo digital. Que dice, hay que dejar de presumir. Venía a decir esta frase que también he tenido oportunidad de leer en un reportaje, hay que dejar de presumir que no sabemos matemáticas y llamar incultos a los que nos han leído el Quijote. Yo creo que tanto las letras como las ciencias seguro que tienen ese punto de encuentro como reza este programa y podemos saber de unas cosas y de otras y yo creo que presumir de lo que sabemos y no tanto presumir de lo que no sabemos que hasta ahora es mucho con esa separación eterna entre ciencias y letras. Como digo, las matemáticas en todas las facetas de nuestra vida. Vamos a felicitar a todas las mujeres que se dedican a las matemáticas porque mañana es su día. Y voy a decir, las matemáticas en todas las facetas de la vida y Soria también presente en muchos ámbitos territoriales. En este caso, a Marimar Angulo, una última cuestión. ¿Cómo ha ido? Que ya llevas unos cuantos años en la universidad. Pero claro, como la pandemia a veces la hemos tomado como ese tipo de impas en que han sucedido muchas cosas y pocas a la vez y parece que no lo contamos como ese tiempo normalmente que tenemos en cuenta como referencia desde que pasaba una cosa y otra importante, como fue su salida de la política. ¿Cómo ha sido ese salto al ámbito académico? ¿Le costó mucho adaptarse? Pues mira, no me costó nada porque la verdad es que es como poder volver a mi vocación y poder volver a recuperar mi carrera y mi vocación, como digo. Yo había dado clase ya bastantes años, había dado clase en la universidad, en Soria, había dado clase en Valladolid y bueno, me costó lógicamente, sobre todo yo pensaba, no sé si voy a ser capaz de hacer las cosas y recordar todo y volver a mantener mi conocimiento. No había dado clase en bastantes años. Me resultó tremendamente fácil. O sea, yo recuerdo mi primera clase aquí en Estadística con un grupo de tercero de Ingeniería de Software y era como si no lo hubiera dejado nunca porque encontré la misma ilusión y suelo decir que yo salgo con más energía de la que entro porque los alumnos te transmiten también esa ilusión necesaria y esa fuerza necesaria para mejorar cada día. Y como decía, yo vine a UTAZ a aprender, bueno, tú decías antes, no ser un analfabeto digital, pues yo necesitaba no solo recuperar mis conocimientos de matemáticas o ver hasta qué punto había olvidado y recordar todo aquello, sino tener un conocimiento de datos, de programación que yo en ese momento no tenía. Entonces yo vine a aprender a UTAZ y me encontré, fui muy afortunada y soy muy afortunada de haber podido encontrar aquí un gran equipo con los que puedo aprender y además enseñar y estoy feliz, creo que se me nota, pero desde el primer día porque fue muy fácil esa integración, o sea, me lo hicieron, me lo pusieron muy fácil el equipo magnífico que hay de científicos, de ingenieros, de físicos, de matemáticos y me lo pusieron muy fácil también mis alumnos y ha sido la verdad una gozada poder disfrutar con lo que, porque dices, mira, nosotros, o sea, la educación al final forma a las personas que podrán cambiar el mundo, como decía Paulo Freire y es la verdad, entonces te sientes totalmente y estando en una universidad que está en la vanguardia que no ya que recibimos premios, el mejor premio, como decía, es la cara de nuestros alumnos que vienen a decirte tengo una severo 8A y he sido el mejor y me han contratado la cara de nuestros alumnos cuando te dicen que están contentísimos porque han ido a una empresa a hacer las prácticas y desde el primer día han trabajado como uno más y que, por supuesto, les han ofrecido quedarse, eso al final no tiene precio, por lo tanto, para mí, todo eso, estando muy agradecida a mi etapa en política y en particular a los orianos, no dejaré de repetirlo y no me cansaré de repetirlo por la oportunidad que me dieron de poder desarrollar proyectos, y de poder trabajar en proyectos, uno de ellos, el campus, por cierto, estoy súper contenta cada vez que voy y veo avanzar y crecer también el campus de Soria, pues, estando agradecida a todo eso y habiendo tenido la oportunidad de vivir todo eso gracias a los orianos, ahora estoy también tremendamente contenta y agradecida de poder tener una nueva etapa donde he recuperado lo que fue siempre mi vocación y mi carrera. Vamos, que cogió la tiza, la pizarra, bueno, ahora otros elementos más modernos y le faltó decir aquello de, como decíamos ayer, ¿no? De un a uno, como decíamos ayer, venga, a copiar. Sí, como decíamos hacía unos añitos. Atentos todos. Mar Angulo, matemática y coordinadora académica del doble grado en matemática computacional e ingeniería del software en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital de Madrid. Un placer tenerla de nuevo aquí en la Ocho Soria, en su casa, en punto de encuentro, en este programa donde analizamos la actualidad y la actualidad mañana es de ellas, de las mujeres matemáticas y como no, también de Mar Angulo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer, Iván. Muchísimas gracias a vosotros y muchas felicidades a ti también por dedicar este tiempo que es tan importante para la incorporación de personas a las carreras STEM y para ese futuro que pueden tener muchos jóvenes gracias al conocimiento y a una mayor divulgación de lo que son las matemáticas en medios como el TIE. Así que, felicidades también a ti por este programa. Una vez más. Un abrazo muy fuerte. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta. Viajamos a la Jefatura Provincial de Tráfico.